El proyecto urgente de ley de apoyo humanitario que se debate en la Asamblea Nacional aportará al desarrollo económico del país, así lo explicó la directora provincial del Servicio de Rentas Internas, SRI, Sara Mendoza. Una contribución humanitaria temporal sobre ingresos de personas naturales, esto a quien va dirigido, como su nombre lo indica, va dirigido a las personas naturales, siempre y cuando realicen actividades económicas. Por un lado, y otra para las personas naturales que tienen relación de dependencia, ya sea de manera en el ámbito público o en el ámbito privado, y en este caso es sobre su ingreso neto mensual. La periodicidad de esta contribución es de nueve meses. Los funcionarios también aportarían con una contribución del 10% en caso de ser aprobado este proyecto de normativa. ¿Y qué significa? Por ejemplo, para el presidente, vicepresidente, ministros y viceministros de Estado, el valor a pagar por la contribución es del 50% de su remuneración. Para los funcionarios públicos de la función ejecutiva, cuya remuneración sea igual o superior a mil dólares mensuales, sería del 10% de la remuneración. Las contribuciones al SRI en Santo Domingo durante el primer semestre de este año 2020 fueron por 18 millones 247 mil en comparación al 2019. Dentro de esos mismos meses, con 19 millones 977 mil, se observa un decrecimiento del 8%. En el mes de abril todavía aún estamos obteniendo las cifras para tener la afectación directa que tuvimos en el mes de abril. Sin embargo, hay que recalcar también que muchos contribuyentes, aquellos que han podido hacer sus pagos, aquellos que han tenido el flujo necesario para hacerlo, han estado presentando sus declaraciones. Además, la funcionaria se refirió que dentro del decreto ejecutivo 1030 se amplía el apoyo a los sectores afectados por la emergencia sanitaria, pues las cuotas de prórroga están diferidas desde junio, julio y agosto. Mariela Peralta, El Informativo.